El futuro de Cupra estará dominado por los eléctricos y muy pronto llegará el segundo de ellos. Se trata del Cupra Tabascan, que llegará después del Born y que estará en el mercado en 2024. Sin embargo, ya hemos podido conocerlo, así que vamos a echarle un vistazo. Bueno, si echamos un vistazo general al Cupra Tabascan, llaman la atención muchos elementos. Y lo primero que podemos mirar es el frontal, donde destaca la nueva identidad visual de la marca. Aquí llaman la atención elementos como los faros Matrix LED con esta firma lumínica de los tres triángulos que está inspirada en el logotipo, que también está iluminado, y que es algo que vamos a ver en los futuros modelos de la marca. Asimismo, pues tenemos esta máscara en negro por el frontal que ayuda a crear más presencia en el coche y que también tiene varios elementos que favorecen la aerodinámica, como por ejemplo tomas de aire o por ejemplo estas de aquí que se unen con las del capó, creando unas cortinas de aire y bueno, al final todo el tema aerodinámico es muy importante en un coche eléctrico, así que aquí pues está muy presente. Y bueno, si miramos el lateral del Cupra Tabascan, vemos una línea muy de SUV pero también una línea bastante deportiva. Elementos SUV, bueno, por ejemplo, por esta zona inferior, esta zona en color negro, los pasos de rueda, esto es algo que se une con esa máscara frontal que he mencionado antes. Asimismo, tenemos detalles que llaman la atención, por ejemplo este pilar A pintado en color negro, que hace que parezca que se une el parabrisas con ese cristal delantero. Según la marca, la idea ha sido crear una estética similar a la de un casco de moto y bueno, eso crea un efecto bastante interesante. También tenemos unas llantas también bastante aerodinámicas, en este caso de 21 pulgadas, pero que también estarán disponibles en tamaños de 19 y de 20 pulgadas. Y luego, pues bueno, varios toques que ayudan a realzar la estética de este coche sin que sea recargado, por ejemplo, esta línea de aquí, de la zona de la cintura, que también ayuda a que la sensación sea de un coche más bajo de lo que realmente es, porque esto al fin y al cabo es un SUV, es algo que también vemos con la línea del techo que va cayendo hacia la zona posterior. Y de esta forma llegamos a la trasera del Tabascán, donde seguimos esa línea del techo que caía y que acaba en estos pilotos que aparecen unidos y que a la vez actúan casi como alerón. Son unos pilotos muy interesantes, porque cuentan, por ejemplo, con estos triangulitos, de nuevo como los de la delantera, y con el logotipo de la marca, esta vez iluminado por completo y que va a estar iluminado siempre, con lo cual eso va a ayudar a que el coche sea mucho más reconocible. En general, tenemos una estética bastante imponente, al igual que la delantera, y bueno, tenemos más elementos deportivos, como este difusor, por la parte inferior, que también ayuda a aportar mucha presencia a lo que es el estilo general del coche. Para acabar, pues tenemos aquí la firma de la marca, bien grande, y en ese color cobre tan característico de esta firma. Además de su diseño, otro rasgo que merece la pena destacar del Tabascan son sus dimensiones. Mide 4,64 metros de largo, 1,86 metros de ancho y 1,59 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,76 metros. Desde luego, no es un coche pequeño y sus proporciones favorecen un espacio interior razonable, tanto para los ocupantes como para la carga, con 540 litros de maletero. Eso sí, esta practicidad se combina con unas mecánicas pensadas para transmitir esa deportividad que ya se intuye con la estética. En lo que se refiere a las mecánicas del Tabascan, está basado en la plataforma MEB del grupo Volkswagen y va a llegar con tres versiones. Por un lado, tendremos el Tabascan de acceso, que llegará más adelante con 190 caballos, motor trasero y 350 Nm de par. Por encima estará el Tabascan Endurance, con 286 caballos y 545 Nm de par. Por encima de todo, el Tabascan VZ, con 340 caballos, dos motores, 545 Nm de par atrás y 134 delante. Para acompañar a estas versiones, se montarán baterías de iones de litio de dos capacidades, siempre colocadas en una carcasa de aluminio que forma parte de la estructura del coche. Habrá una de 58 kWh y otra de 77 kWh. La primera se encontrará en el modelo de 190 caballos y permitirá firmar una autonomía WLTP de unos 430 km. Mientras tanto, las versiones restantes, con la batería más grande, ofrecerán unos 550 km en el Tabascan Endurance y 520 km en el VZ. Además de esto, contaremos con hasta 5 niveles de retención para recuperar parte de la energía al conducir. Y a la hora de recargar, habrá varias opciones. Se podrán usar tomas de corriente alterna o continua y será posible pasar del 5 al 80% en 29 minutos al usar un punto de carga de al menos 135 kW. Bueno, ¿qué nos encontramos al estar subidos en el Cupra Tabascan? Pues muchos detalles y muy interesantes. De entrada, bueno, lo habitual ya en los coches. Tenemos dos pantallas. Una de 5,3 pulgadas delante para el cuadro de instrumentos y una central de 15 pulgadas. Es la más grande que ha montado Cupra hasta la fecha y la verdad es que desde aquí lo vamos a controlar prácticamente todo. Por debajo de ella tenemos mandos táctiles, eso sí, para la climatización y el volumen, pero esta vez ya están por fin retroiluminados, con lo cual esto va a ser mucho más fácil de utilizar durante la noche. Luego, más cosas. Pues tenemos esta zona central tan interesante. Vemos cómo se puede unir el túnel central con el salpicadero con esta forma que, bueno, esto es un elemento que en la marca han llamado la espina dorsal y la verdad es que sí que recuerda un poco a eso. Es un elemento muy llamativo y que además esconde detalles como, por ejemplo, las tomas de aire que prácticamente no se ven y que es algo bastante llamativo. Luego tenemos lo típico, los detalles en color cobre y, bueno, más toques clásicos de la marca como el volante bastante deportivo, bastante cómodo como suele ser habitual en la firma. Y asientos bucket que van a ser de serie en este modelo y que más adelante también llegarán otros que serán los cap bucket que serán todavía más deportivos. En el apartado tecnológico, el Cupra Tabascán cuenta con una nueva interfaz del sistema de infoentretenimiento, así como con sistemas como el full link inalámbrico que incorpora la conexión con Apple CarPlay y Android Auto. Junto a esto, desde el móvil será posible manejar varios aspectos del coche, como la climatización o la carga de la batería con la aplicación My Cupra App. Por otro lado, para la conducción se incluyen elementos como el Head-Up Display con realidad aumentada. Además, en materia de ayudas está presente el asistente de crucero adaptativo y predictivo, el sistema de reconocimiento de señales y la cámara 360 grados, entre otros. Asimismo, también destacará el asistente de viaje conectado que recibe información de la carretera desde la nube. Y así es el Cupra Tabascán. Todavía falta porque se concreten algunas cifras y, bueno, tampoco se conoce todavía su precio, pero no tendremos que esperar mucho. Fabricado en la planta china de Anhui, este modelo tiene prevista su llegada para 2024 y estará seguido del Terramar y del Urban Rebel. Así que estaremos muy atentos a las novedades que nos traiga. ¡Gracias! ¡Gracias!